La sala infantil de la Biblioteca Municipal ha acogido el taller de fomento a la lectura Lee y Moldea con el Grings, que en esta ocasión ha estado dedicado al popular personaje navideño. Una actividad que complementa un cuentacuentos con la creación en plastelina del protagonista de la historia. Este cuento trata sobre el consumismo que hay en Navidades, intentando inculcar a los niños ese problema que tenemos de consumo, de no saber bien el significado de la Navidad, que no se trata en lo que estamos consumiendo, sino en lo que nos llevamos con las personas que queremos. El taller Lee y Moldea completó nuevamente su aforo y se prevé que se organicen más actividades como esta. ¿Y lo que estáis haciendo? Cuéntanos. Haciendo un Grings. Vale, pero primero os han leído un cuento. Cuéntame, ¿te ha gustado el cuento La Aventura? Sí, el cuento estaba muy chulo. De que el Grings robaba la Navidad, pero después se la devolvía. Hemos leído antes un cuento. ¿Y el cuento te ha gustado? Sí, robaba la Navidad y luego se ha dado cuenta de que era malo y lo ha devolvido la Navidad. Muy bien. Bueno, y a la continuación, como tú me has explicado antes, vais a moldear el propio personaje, ¿no? ¿Es difícil? Sí, un poco. Estos son, como no digo dicho, que son muy fáciles de hacer. Gracias. Gracias. Gracias.